La Santa Misa La Santa Misa Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Un largo caminar Por el desierto bajo el sol No podemos avanzar Sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Estamos ya en el tiempo de gracia de cuaresma Y qué alegría comenzar con este primer domingo de cuaresma Empezar a nutrirnos con las misericordias del Señor Oraremos por las intenciones de todos ustedes En especial por el eterno descanso de Alicia y Eduardo Sandoval España Fernando Álvarez Ortiz Juan Luis Uribe Martínez Jorge Guillén Intención de Alejandra Sandoval Álvarez Por la iglesia Y en especial por los colaboradores De la arquidiócesis Que Dios les dé salud Los proteja de todo mal y peligro Intención de Elena Giraldo También por el grupo Scout 27 Tropa Polaca Fundado hace 47 años En la Catedral Basílica Y que todavía continúan Siempre listos para todo bien Por todo ello Nos unimos también al SECAM Centro de Evangelización del Arquidiócesis de Manizales Que mañana inicia todo el ciclo de formación En este semestre Por todo ello Celebremos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la misericordia y la gracia de Dios Estén con ustedes Y con tu Espíritu Es una pregaria muy cuaresmal Pedir piedad al Señor Porque nos presentamos ante Él Precarios Débiles Tan necesitados De sus gracias Para poder seguir Venciendo toda tentación Llegándonos a la santidad Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Oremos Concédenos, Padre, que las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y que nos dirijamos por su medio a una conducta cada vez más digna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Recibamos con gozo la palabra del Señor en esta época cuaresmal Lectura del libro de Deuteronomio Moisés dijo al pueblo de Israel Cuando le entregues al sacerdote la canasta con los primeros frutos de la cosecha Él te la recibirá y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios Entonces harás ante el Señor tu Dios la siguiente profesión Mi padre era un arameo nómada que tuvo que emigrar a Egipto y vivió allá como extranjero No eran más que un puñado de personas Pero allá se convirtieron en un pueblo grande, fuerte y numeroso Entonces los egipcios empezaron a maltratarnos y humillarnos y nos impusieron una dura esclavitud Nosotros pedimos ayuda al Señor Dios de nuestros padres Y el Señor escuchó nuestras súplicas Se fijó en nuestra humillación En nuestro sufrimiento y aflicción Y nos sacó de Egipcio con gran despliegue de poder Llenando a todos de terror Y realizando acciones prodigiosas Luego nos trajo a este lugar Y nos dio esta tierra Una tierra que emana leche y miel Por eso ahora traigo los primeros frutos de la tierra Que tu Señor me has dado Entonces pondrás esos frutos delante del Señor tu Dios Y te postrarás para adorarlo Palabra de Dios Al Salmo respondemos No me dejes caer en la tentación No me dejes caer en la tentación Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Dí al Señor Refugio mío Alcázar mío Dios mío Confío en ti No me dejes caer en la tentación No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos No me dejes caer en la tentación Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás como áspides y víboras Pisotearás leones y dragones No me dejes caer en la tentación Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré No me dejes caer en la tentación Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos La escritura dice Esta es una palabra que está a tu alcance Puedes llevarla en los labios Y guardarla en el corazón Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos Porque si públicamente profesas que Jesucristo es el Señor Y crees de corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos Te salvarás Porque creyendo de corazón se obtiene el perdón Y profesando públicamente la fe se alcanza la salvación En efecto la escritura dice El que tenga fe en él no quedará defraudado No hay diferencia entre judíos y no judíos Pues uno mismo es el Señor de todos Generoso con todos los que lo invocan Y así todo el que invoque el nombre del Señor Se salvará Palabra de Dios Te alabamos Señor Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Una vez bautizado Jesús volvió del Jordán Lleno del Espíritu Santo Y el Espíritu lo llevó por el desierto Allí permaneció cuarenta días Y fue tentado por el diablo Todo ese tiempo estuvo sin comer Y al final Y al final sintió hambre Entonces el diablo le dijo Si de veras eres el hijo de Dios Manda que esta piedra se convierta en pan Jesús le respondió La escritura dice No solamente de pan vive el hombre El diablo lo arrebató hacia lo alto Y en un instante le mostró Todos los reinos de la tierra Luego le dijo Yo te voy a dar el poder Sobre todos estos reinos Y toda su gloria Porque a mí me pertenecen Y se los doy a quien quiero Si te arrodillas y me adoras Todo eso será tuyo Jesús le respondió La escritura dice Al Señor tu Dios adorarás Y solo a Él lo servirás Finalmente lo llevó a Jerusalén Lo colocó en el lugar más alto del templo Y le dijo Si de veras eres el hijo de Dios Tírate de aquí Porque dice la escritura A sus ángeles dará órdenes Para que te guarden Y también te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Jesús le respondió Está mandado No exigirás pruebas Al Señor tu Dios Después que el diablo propuso a Jesús Toda clase de tentaciones Lo dejó Hasta que llegara El momento propicio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos ya en tiempo de cuaresma Este es un tiempo que no es muy querido Por muchas personas Porque hay muchas personas que dicen Vaya ya es suficientemente dura la vida Para que pongamos un tiempo A mirar lo duro que es la vida Basta con vivir Y ya estamos purificados Y ya nos merecemos todo premio Sin embargo La Sagrada Escritura Nos invita a tener Momentos de intensa reflexión De oración De ayuno Tal como lo hizo Jesús Cuarenta días en el desierto Para preparar luego Toda su vida pública Es que la tentación Llegó hasta él Como la tentación Llega a ti Y llega a cada uno de nosotros Es que la tentación existe Veámoslo Si quieres Vayámonos a todas las cárceles Y preguntemos a los que allí están ¿Por qué están acá? Y tendrán que decir Porque cedí a la tentación De robar De matar De engañar Porque cedí A la corrupción Y entonces Acá estoy Porque hice algo Que realmente No está bien Es algo que Viene a bloquear La marcha del bien general Y vayamos siquiera A los hospitales Y muchos nos dirán Estoy aquí Porque vaya Iba a una velocidad impresionante Tuve un choque Y aquí estoy Y tal vez Mi compañero murió Pero yo logré Pero aquí estoy Fracturado Aquí estoy con golpes Gravísimos Porque realmente Pues No frené La tentación De la velocidad De la ira De la rabia Otro dirá Estoy aquí Porque tuve exceso En droga En alcohol Porque no supe medirme Y caí entonces En esa tentación Y pudiéramos tal vez Encontrar En la calle A hombres o mujeres Tambaleantes Que vienen De una jornada De trago De placer Buscando distraer El mundo Y tal vez Le preguntaríamos Y dirían Es que Me dejé seducir Y tuve entonces Una pérdida De mi hogar Por eso Me estoy ahogando En la angustia O sea Está claro Verdad hermanos Y hermanas La tentación La seducción Existe Es real A muchos Nos hace caer Nos hace Morder polvo Nos hace decir Que débil soy Que torpe soy En la vida Como realmente He llegado A momentos Indescriptibles Que nunca había pensado Pero me dejé llevar Me dejé arrastrar De la tentación Por eso hoy La palabra de Dios Es muy clara Y nos habla De la Tentación Si Jesús la tuvo En el desierto Porque el demonio Nos tienta a todos Y tuvo Ese ardor De tentar Al mismo Jesús Pero Fijémonos bien Si hay tentación Hay manera De vencer La tentación Y aquí es donde está Lo importante Para nosotros Si Podemos vencer La tentación Cualquiera Que ella sea Pero para ello Debemos Tener en cuenta Lo que tuvo En cuenta Jesús Como le responde Jesús Al demonio A sus tentaciones Con la palabra De Dios Verdad Él siempre dice Lo que tú me dices Es esto Y esto Que te adore Que muestre mi poder Pero la palabra de Dios Dice esto 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 ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios Debe estar siempre En nuestro corazón En nuestra mente Y así podremos Prestamente Responder A tantas cosas Que se nos van presentando A tantas seducciones Y tentaciones Que nos van llegando La primera lectura Precisamente Nos recuerda Como El pueblo de Israel Siguiendo La palabra de Dios Llega entonces A su tierra prometida Llega a conocer Libertad y liberación Por eso entonces Vamos a tener tentaciones Sí Muchas veces Hasta que moramos Hasta nuestra vejez Hasta en la enfermedad Hay tentaciones De todo tipo Y toda clase Las podremos vencer Y ahí el mensaje Fabuloso Sí Pueden ser vencidas Así como un atleta Puede vencer Las vallas Que hay en el camino Que hay en la carrera Nosotros podemos También Vencer Gracias Gracias al Señor Gracias a Jesucristo Que nos enseña Que con la palabra Suya Con la palabra De Dios Podemos hacer frente A todo mal Esto conlleva entonces La oración Porque en la oración Es el momento En el cual La palabra de Dios Va tomando raíz En nosotros Y nos va haciendo Tierra fructífera De Dios Hoy entonces Es un llamado A no tener miedo Como Jesús Tendremos tentaciones Sí Nos veremos A veces Arandeados Por dudas Dificultades Dolores Rabias Tristezas Infinitas Caídas Vergonzosas Pero Si acudimos A la mano De Jesús Para que Él nos enseñe A vencer Tentación Y seducción Y aprendemos Su palabra Y aprendemos A orar Como Él Nos ha enseñado Podremos De nuevo Salir a flote Y poder Continuar En este camino De la vida Bendita Cuaresma Pues Que nos introduce En un camino De oración En un camino De mejor Conocimiento De la palabra De Dios Para que Estemos Más firmes Y fuertes Frente A toda Tentación Si crees Esta realidad Te invito Para que Confesemos Nuestra fe Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descindió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre Santo Gracias por invitarnos A vivir esta cuaresma De la cual Jesucristo Nos da El ejemplo Maravilloso De cuarenta días De oración Y penitencia Concédenos Señor Tu gracia Y recibe Nuestras pregarias Porque queremos Vivir Una santa cuaresma Para que en esta Cuaresma Aprendamos a seguir A nuestro maestro Y modelo Jesucristo El hombre nuevo Proyecto de una humanidad Reconciliada Con el Padre Roguemos al Señor Escúchanos Señor Para que especialmente En este tiempo Redescubramos el domingo Como un día distinto De los demás El día del Señor El día de la comunidad El día de la reconciliación Y de la amistad abierta A todos los hermanos Roguemos al Señor Escúchanos Señor Para que en cada uno De estos cuarenta días Encontremos lugar Y tiempo Para dedicarnos A la oración Y a la meditación De la palabra Para conocer Lo que Dios quiere De nosotros Y realizarlo En nuestra vida Roguemos al Señor Escúchanos Señor Para que el Señor Que nos da cada día Su pan viviente Nos conceda Comprenderla Y discernir En ella Un camino de esperanza Y de vida Roguemos al Señor Escúchanos Señor Todo esto Lo hemos pedido Padre por Cristo Tu Hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Entre tus manos Esta mi vida Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confio mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confio mi ser Oremos para que este sacrificio Nuestro Agrade a Dios Padre Todopoderoso Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Te rogamos Padre Que nos dispongas Debidamente Para ofrecer Este sacrificio Con el cual Celebramos el inicio De este misterio Venerable Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Es en verdad Justo y necesario Darte gracias Siempre y en todo lugar Padre Santo Por Cristo Señor nuestro Porque Él Consagró La práctica De nuestra penitencia Cuaresmal Con un ayuno De cuarenta días Y venciendo Todas las tentaciones Del demonio Nos enseñó A dominar Las seducciones Del pecado Para que Celebrando Con espíritu renovado El misterio pascual Podamos llegar Un día A la pascua eterna Por eso Unidos a los ángeles Y santos Cantamos tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde Sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando gracias Lo partió Y lo dio A los discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias Lo pasó A los discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto Con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo José Miguel A todos los obispos Presbíteros Diáconos Y todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De esta familia Que has congregado Que has congregado En tu presencia En especial A todos los servidores De la arquidiócesis En especial A través De estos medios De comunicación También por la tropa Y por la tropa polaca En sus 47 años De celebración Por el secán Que mañana inicia Su ciclo de formación Reúne en torno a ti A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos En especial Alicia y Eduardo Sandoval España Fernando Álvarez Ortiz Juan Luis Uribe Martínez Jorge Guillén Todos aquellos Que mueren En esta guerra Rusia Ucrania Con tanto sufrimiento Muerte y dolor Por todos los que son Abortados En nuestra patria Por todos los que son Asesinados En esta cruel Violencia Y a cuantos Murieron En tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con la alegría De ser hijo de Dios Elevando nuestra pregaria Atrevámonos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad La tierra como en el cielo Danos hoy Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer en la Tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Padre Que ayudados Por tu misericordia Vivamos Libres De pecado Protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La venida Gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino La fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este Con ustedes Con tu espíritu Nos damos El signo De la paz De Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo El pecado Del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos La paz He aquí El cordero De Dios Es Cristo El que quita El pecado Del mundo Dichosos Los llamados A la cena Del Señor No soy digno Pero una palabra Tuya Para sanarme Cuerpo De Cristo Amén Artesano Artesano de los cielos Artesano de la tierra Por amor Hiciste todo Por amor Me creaste a mí Antes de formarme Ya me conocías Antes de nacer Oh Padre Me consagraste a ti Artesano de mi vida Eres tú Y hoy vengo a ti Artesano de mi alma Eres tú Y hoy vengo a ti Tú que sanas Corazones destrozados Sáname Sáname Tú que vendas Las heridas Artesano de mi vida Amame 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 Señor Gracias Señor Por proporcionarnos la cuaresma Cuarenta días De oración Ayuno Limosna Compartir con los demás La fe Los bienes Es el amor Crecer En estos caminos De vencimiento Del mal Para acercarnos más Al ideal de santidad Oremos Oremos Alimentados Con este pan del cielo Que nutre la fe Aumenta la esperanza Y fortalece La caridad Te pedimos Padre Que aprendamos A sentir Hambre de Cristo Pan vivo y verdadero Y vivir De toda palabra Que sale de tu boca Por Cristo Nuestro Señor El Señor Este Con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Pueden ir en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven En vivo desde Manizales Colombia La Santa Misa La Santa María Vida Ven Vida 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 ¡Gracias!